Hoy se radica la ponencia de la ley de sometimiento con tres cambios fundamentales. Además, su trámite no tendrá mensaje de urgencia. Se mantienen los cuatro pilares, no hay reconocimiento político, no hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos, es la justicia ordinaria. Se mantienen los estándares de la ley de extinción de dominio de hasta el 6% para retornar la riqueza de bienes entregados de forma oportuna. Y se mantiene el tema de sentencias complementarias. Y no va a haber mensaje de urgencia. El sacrificio de eso es que en el mejor de los casos esta ley se aprobará en Comisión Primera de Senado y en Plenaria de Senado. Y en Cámara los dos debates que harán para la próxima legislatura. Pero la decisión que hemos tomado, porque entendemos que un mensaje de urgencia es alborotar más el avispero que haya. El senador Ariel Ávila dijo que el gobierno se equivocó acelerando el cese al fuego sin protocolos. Lo que yo le estoy recomendando al gobierno es que avancemos en el cese al fuego con el ELN, que es el único que tiene monitoreo internacional. Y que con los demás grupos pues negociemos en medio del conflicto, así sea arriesgado. Y que el cese al fuego con esos grupos sea en un estado avanzado del proceso, en un año, año y medio. Por su parte, los partidos de oposición anunciaron una ponencia negativa frente a la ley de sometimiento. Porque nosotros bajo ninguna circunstancia le vamos a conceder estatus político a los mafiosos, a los narcotraficantes que se quieren retomar este país. Sigan ustedes con más información en estudio.